Los atlantes de Tula El origen de su nombre En 1940 comenzaron los trabajos en Tula Hidalgo a cargo del arqueólogo Jorge Acosta. Él encuentra restos de monolitos enormes al sur del batamero. Su interpretación fue que los atlantes sostenían el universo como una forma de axis mumia. El nombre derivó de la mitología griega del joven titán Atlas, quien sostenía la Tierra. Su nombre original es aún uno de los grandes misterios de la arqueología mexicana.